Hablamos, bueno, desde un proyecto de vivienda para un barrio policial que está en marcha, como también el nuevo equipamiento que va a estar llegando en el mes de febrero, en principio dos patrulleros y 20 agentes nuevos. Y bueno, la idea también es de... Nosotros tenemos mañana reunión con el gobernador de la provincia y la idea era también hacer una reunión de planificación para todo el 2019 con todo lo que tiene que ver el equipamiento, agentes de policía. Trabajando en forma comunada con el municipio, que es destacable. En una reunión que tuvimos con el intendente, yo destacaba el trabajo que hacemos en conjunto, bueno, todo en mejorar nuestra seguridad con las autoridades judiciales, con las entidades de intermedia y con muchos proyectos para este año, más que nada en equipamiento, como lo sigue el intendente. También muy contento porque ha anunciado una donación de terrenos para la construcción de viviendas que son muy anheladas y bienvenidas para el personal policial. Creo que ya el equipo estaba armado, Cerencio, que en lo alto al jefe ya venía como subjefe. Un hombre que ha trabajado el 90% del tiempo en su carrera policial acá en Concordia, así que conoce el terreno, conoce el personal. Tiene muchas ventajas y el subjefe también, una persona que venía en el área de operaciones, también con una vasta experiencia. Tengo mucha fe que van a llevar un buen trabajo en esta departamental.